Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Muchas gracias a todos por su like, por sus comentarios y por compartir. Y pónganse cómodos, váyanse por el tecito, váyanse por el postre, por la cobijita, la pijamita. Hoy tenemos un súper tema, así que no se vaya, vamos a ver. Bueno, señores y señoras, tenemos las predicciones por signo del mes de diciembre, este mes navideño. La emoción, la familia, la comida rica. Usted coma rico, usted disfrute este cierre de año maravilloso que tantas cosas buenas nos dio. Así que vamos a ver qué nos dicen para todos los signos, empezando por los cumpleaños de este mes. Que son nada más y nada menos que Sagitario y Capricornio. Muchas felicidades, feliz cumpleaños a los Sagitarios y a los Capricornio. Vamos a ver qué nos dicen, empezamos con Sagitario. Sagitario, señores Angelitos, híjole, algo que no soporta el Sagitario es que haya injusticias. Y dicen que este mes puede ser que haya injusticias por una traición o una deslealtad. Pero dice que hay un hombre que se va a encargar de que todo te salga bien Sagitario. Así que por favor, tranquilo. Los problemas se acaban y se terminan, se resuelven solitos sin que hagas nada. No tienes que ser abogado de nadie. Y dice que gracias a esto, a pesar de los contratiempos y las dificultades, todo se da mejor de lo que hubieras esperado, aunque lleve más tiempo el que hubieras querido. Así que simplemente vas a rechazar algo o alguien que no te convenía. ¿De acuerdo? Vámonos con nuestros hermanitos de Capricornio, que va a ser un mes muy prometedor para ti. Súper bueno, lo cierras muy bien. Dicen que vas a estar feliz como una lombriz Capricornio. Me aparece el amor bonito, el amor verdadero. Vas a estar muy emocionado por algo que llega a tu vida, pero también en el amor vas a estar súper. Nada más aguas a quién le comentas, a quién le platicas, lo que publicas en tus redes. Porque sí, vas a despertar envidias porque vas a estar muy feliz. Dice que no dejes que eso te saque de tu centro, que no dejes que eso te desarmonice. Ni piensas negativo, ¿ok? Porque dice que vienen cambios muy buenos para ti. Cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de algo muy padre. Y el paraíso viene a tus pies Capricornio. Así que disfruta este momento y agradecelo. Y comparte petit comité, ¿ok? Muy bien. Vamos con nuestros hermanitos de Acuario. Por favor, evita rosas familiares. Evita rosas familiares. Trata de estar en paz, de hacer las paces. Porque de verdad, este mes te mereces todo el amor del mundo. Va a haber sorpresas y cosas bonitas, regalos muy lindos para ti. Déjate creer. Dice que viene o un embarazo, o el nacimiento de un bebé, o el nacimiento de una nueva etapa. Carga de bendiciones para ti. Así que disfrútalo mucho, por favor. Si que hay una persona que va a estar muy abusiva contigo, no peles. Viene un nuevo trabajo o aumenta los ingresos o las dos cosas. Así que no estés triste porque algo se termina, se acaba o se muere para bien. Dice que sí, primero va a haber una interrupción abrupta de algo, pero luego todo se va a dar padrísimo para ti. Así que tranquilo, Acuario. Disfruta mucho este mes. Vamos con nuestros hermanitos de Pisces. Vamos a ver qué nos dicen para nuestros Pisces. que van a estar, híjole, muy llenitos de amor. Van a estar tratando de unir a la familia, a los seres queridos y les va a salir muy bien. Dice que viene solución de problemas, acción continua y sin obstáculos. Pero que seas prudente. Viene una solución milagrosa, sé prudente, no le cuentes a nadie hasta que cuaje todo. Igual, me hablan de confirmación de embarazo, o el nacimiento de un bebé, o el nacimiento de algo nuevo. Carga de bendiciones. Vas a estar feliz como una lombrista. Me parece mucho amor para ti. Muchísimo. Vas a estar como en una etapa bien padre, mucha estabilidad. Y te van a dar buenas noticias por haberte regido por la buena senda. Y nada más aguas con una persona que por envidia se va a comportar muy soberbia contigo. Y no dejes que te afecte, por favor, ¿vale? Vámonos con nuestros hermanitos de Aries. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Aries. Mantén la calma, mantén la balanza. Haz actividades que te den mucha paz y mucha alegría. No dejes que los impulsos te ganen, Aries, ¿ok? Dicen que encuentras el remedio adecuado y eficaz para algo. Sobre todo, dicen los angelitos que no vayas a hacer nada con intermediarios porque eres una persona que te va a querer ayudar, pero es retenvidiosa. Entonces, hazlo todo directo y a ti todo te sale muy bien. Ese es el remedio adecuado y eficaz. Dicen que tengas cuidado con lo material. No descuides tus cosas porque puede ser que alguien te quiera quitar, robar o puede haber como una extorsioncita o una estafa. Entonces, te avisan con tiempo para que no pase, ¿ok? Dicen que eso te podría poner triste y esto sería ocasionado por una persona que puede ser celosa, envidiosa o deshonesta. Pese que no le hace, tú sales heroicamente de una situación difícil sin contratiempos ni dificultades, ¿ok? Vamos con nuestros hermanitos de Tauro. Vamos a ver qué nos dicen para Tauro. Tauro, este mes así como que te van a sorprender, te van a dar una sorpresa. O alguien viaja a donde tú vives o tú viajas a un lugar donde está un ser querido y te la vas a pasar bomba. O sea, va a ser así como algo bien padre. Entonces, disfruta. Va a haber un viaje en este mes que te va a poner muy feliz. Y si vas a estar angustiada o angustiado por algo, Tauro, dicen que una persona que quiso que te preocupes por algo no es cierto. Entonces, no dejes que te afecte. Es una persona que se mete en lo que no le importa, ¿sí? Es una persona que te puede traicionar fácilmente. O sea, que tú le cuentas algo y va y lo cuenta distorsionado. Entonces, aguas a quién le cuentas. Porque te puedes sentir solito y nada que ver o solita. Dice que te das cuenta que todo lo tienes que hacer tú directamente. Tú hablar directamente con las personas y arreglar las cosas tú. También me hablan para ti, Tauro, que puede venir o un embarazo confirmado, nacimiento de un bebé o nacimiento de algo nuevo. Carga bendiciones para ti, vas a estar feliz como una lombriz. Pero feliz. Aquí me sales radiante, celebrando, festejando deseos hechos realidad, ¿ok? Así que no dejes que nada opaque tu felicidad, Tauro, por favor. Vamos con nuestros hermanitos de Géminis. Géminis, hay que cuidar mucho la salud este mes. Entonces, aguas con los cambios de temperatura o las jornadas excesivas de trabajo. Consciéntete de tus vitaminas, date tus tiempos. Escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice, no, así tengas que entregar para mañana algo, ni modo. Descansa, por favor. Cuida tus horas de descanso, tu alimentación. Porfis, que no te gane el estrés porque luego quieres hacer mucho en poco tiempo. Dicen que no te sientas solita o solito. Dicen que vas a tener el valor, el ímpeto y el coraje de correr riesgos y todo te va a salir increíble. Sales aerosa de una situación difícil, sin contratiempos. Al contrario, con muy buenos resultados. Así que no te preocupes más de la cuenta. Cierras un karma, empiezas una etapa muy dramática donde hay cambios muy padres para ti. Cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de algo muy bueno. Nada más aguas a quien le cuentas tus cosas porque puede ser que una persona esté como muy envidiosilla. A ti todo se te va a dar en orden, en armonía. Vas a estar muy feliz y con mucha satisfacción, Géminis. Vámonos ahora con nuestros hermanitos de cáncer. Vamos a ver qué nos dicen para ti cáncer. Te vas a sentir muy aliviado de algo o aliviada de algo. O sea, como que te van a quitar un peso encima. A ver cáncer, dice que a pesar de los contratiempos y las dificultades que pasaste, viene mejor a situaciones y las cosas se van a dar mejor de lo que esperabas. Sales airosamente de una situación difícil, sin contratiempos ni dificultades. Te van a ofrecer algo muy bueno que mereces aceptar. No le tengas miedo a los cambios. Es eminente un cambio en este mes muy positivo. Igual, ten cuidado a quien le cuentas, como cuentas, porque puedes despertar envidias. Y dicen que hay una separación de un hombre que va a traer cosas buenas para ti. Puede ser separación de alguien de la familia, un vecino, una amistad, alguien de trabajo. Pero no creo que sea pareja. Aquí no me muestran algo de pareja, pero podría ser. No se ve así como tal. Vámonos con nuestros hermanitos de Leo. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Leo. Híjole, va a ser muy bueno. Pero va a depender de ti. Este mes pinta muy bien para ti, pero va a depender las decisiones. Dicen los ageritos que vas a tomar decisiones arriesgadas y todo va a ser muy bien. Que no tengas miedo a tomar decisiones arriesgadas. Esto es parte de un karma. Es un examen que tenías pendiente. Que a veces te da miedo a arriesgar las cosas. Dicen que si tomas esta decisión arriesgada, una persona que se había metido mucho en lo que no le importa, no logra su cometido y ya te va muy bien. Dice que una persona te va a demostrar que se siente que tiene muchos celos de ti. Dice que no sufras por juicios equivocados. No pienses cosas feas que no van a pasar. Luego, luego te van a dar una muy buena noticia que te sana emocionalmente. Te va a dar mucha alegría, Leo. ¿Ok? Vámonos con nuestros hermanitos de Virgo. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Virgo, vas a estar como muy analítico, pero con los pies en la tierra. O sea, no te vas a ir al análisis a escenarios que no existen. Vas a estar muy realista. A ver, Virgo, dicen que viene mucha abundancia material para ti. Una entrada de dinero importante. Dice que sí. Te das cuenta que una persona que se está metiendo en lo que no le importa es desleal. Lleva y trae todo lo que cuentas va y lo repite por allá, pero lo vas a descubrir como a tiempo. Dice que triunfa sobre los obstáculos y los sentimientos negativos. Viene amor, expansión, crecimiento, multiplicación, fecundidad y abundancia material para ti. Solución de problemas, acción continua sin obstáculos y mejora de situaciones. Te pinta muy bien, Virgo. Vamos ahora con nuestros hermanitos de Libra. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Libra. Dicen que viene un nuevo trabajo o aumento de los ingresos. Vienen buenas noticias de fuera que te van a motivar muchísimo. No te sientas con falta de apoyo. Viene solución de problemas, acción continua sin obstáculos, mejora de situaciones y el paraíso a tus pies. Cosas muy buenas en camino. Pero nada más ten cuidado con una persona que va a querer actuar de muy mala fe a propósito. No le des entrada, ¿ok? Vamos con nuestros hermanitos de Escorpión. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Escorpión. Dicen que no estés desarmonizado o desarmonizada. Que viene el paraíso a tus pies. Lo mejor del mundo viene en camino para ti. Dicen que lo que te puede desarmonizar es una persona que por celos se meta en una situación y en lugar de ayudar, cause conflicto. No es un conflicto grave. Pero el chiste es que a ti no te desconcentre y no pierdas la claridad. Para ti viene éxito. Todas las cosas te salen bien. Todas las cosas salen como tú querías o mejor, ¿ok? Y con eso cerramos las predicciones por signo del mes de diciembre. Recuerden que es un mes que trae cosas muy bonitas. Que de nosotros depende que lo vivamos con mucha alegría, con mucho amor o que lo vivamos con desolación o tristeza. Acuérdense que este mes nos pone melancólicos. Pero la melancolía es para agradecer todo lo bueno y lo no tan bueno. Porque lo no tan bueno nos ha hecho crecer y nos ha dado muchos aprendizajes muy bonitos, ¿ok? Y recuerden que nunca jamás estamos solitos. Siempre estamos acompañados por un montón de seres de luz que nos aman, nos apapachan, nos cuidan, nos llenan de guía y de sabiduría. Y lo más importante es que yo los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!